El absurdo es un resplandor hediondo en el que nos precipitamos, oscuro pasillo, aunque no tenga lengua me pregunta mi nombre, aplaude con alegría mientras chilla al rojo vivo, malvada bestia ofuscada por la perversidad, la masa paranoida engendra meticulosas aberraciones, serán ofrecidas al pantano sacrificial, en medio de cultos mal formados, hoy no me incorporo al tiempo, aún soy tambaleante y cómplice de esta tormenta, se desencadena el infamio, al mismo tiempo es asesinada bajo la luz de los locos, recomenzar con un balde de agua helada a su vigilia y que vuelva lo suyo, esto no para de gritar, me miran los andrajos, desde la corriente nublada de un ardor venenoso, yendo hasta el fondo de una angosta ventana en medio de techos destruidos, bostezo de obscenidad más allá de mí, la necesidad de destruir, vemos caer el éxtasis y reventar en todos lados, salpicando, una adivinanza comenzó su hechicería, nudos nerviosos, los ojos blancos, en el pozo infinito de las noches, algo tan espontáneo como una crisis, o una mirada burlona, nos deslizamos en las supurantes encías de lo imposible, la andrajosa criatura era una bruma color verde, estamos en el final de una ventana, y en el sinfondo de un pozo, las esquirlas del éxtasis deformaron nuestros gestos, lo que rematará nuestra indigencia, nuestras lenguas escarchadas de velocidad.